La Cámara de Comercio ha presentado esta mañana el importante acuerdo alcanzado por la empresa almeriense Navasa, Sociedad Anónima y el grupo chino, Quingenta. Un acuerdo que permite a dicho grupo comenzar a operar en Almería desde las instalaciones del puerto de la capital. Importante operación empresarial que va a repercutir muy positivamente en términos de empleo y generación de valor en la economía provincial. La presentación ha contado con la participación del presidente de Navasa, Antonio Navarro, y el presidente de Quingen, Wang Liangbu, acompañado por el presidente de la Cámara, Diego Martínez Cano, y ha sido respaldada por una destacada representación de la administración local y autonómica y una delegación de ejecutivos del grupo chino. Así, Martínez Cano ha mostrado su satisfacción por el hecho de que empresas almerienses hayan sido capaces de captar a una empresa como esta, líder a nivel mundial, con la consiguiente repercusión económica que traerá consigo para nuestra tierra. Quiero mostrarle, como presidente de la Cámara de Comercio de Almería, mi satisfacción por este acuerdo, Antonio, nuestra satisfacción por que empresas de Almería sean capaces de captar socios de este nivel, líderes mundiales, para que puedan venir a Almería. Y quiero también significar la importancia del acuerdo que va a tener para el puerto de Almería. Como saben, también nosotros, yo como presidente de la Fundación del Puerto, obviamente estoy muy satisfecho, porque ellos pretenden que Almería sea hub para ellos, para todo lo que es el desarrollo en África y también para Europa. Por tanto, yo creo que hay una perspectiva extraordinaria de negocio y de posibilidades de crear empleo y de mejorar nuestra economía para la provincia de Almería. Por tanto, Antonio, también agradeceros que soy responsable de que este acuerdo, al final, se lleve a buen término. Y la satisfacción que tenemos que mostrar, los dirigentes, en este caso, de la Cámara de Comercio, como no puede ser de otra manera, es que efectivamente nos abre un horizonte de esperanza a un desarrollo económico en ese sentido.